En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen de Noticieros Garza Limón, hoy 19 de agosto de 2010. Varias unidades de seguridad pública se encuentran en el taller municipal a espera de ser reparadas, las cuales han sufrido tanto desperfectos mecánicos como daños en accidentes. Por tal motivo, varias colores de la ciudad demandan la presencia policíaca sin que ésta pueda brindarse debido a la falta de las mismas. El retiro de polarizado de vehículos y las multas aplicadas por dicha razón se verán intensificadas. Actualmente se cuenta con un operativo correspondiente a las autoridades de tránsito que trata de retirarlo a todos aquellos autos que transiten con vidrios polarizados o en su defecto aplicar una multa obligándolos a retirarlo ellos mismos. Y si se reinciden, se tomarán medidas que aplique la ley, así lo informó Francisco González, comandante de Tránsito Municipal. El alcalde Oscar González Luna debe resolver lo más pronto posible el problema relacionado con el subsemen que aqueja a los policías municipales. La ciudadanía no puede estar con la incertidumbre de que en cualquier momento los agentes preventivos para las labores para protestar por la ausencia de dicho apoyo y que esto sea aprovechado por los delincuentes para hacer de las suyas. El coordinador del PRI en el Senado, Mario Fabio de Trones, rechazó a asistir a diálogo plasguridad con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, pues argumentó que tiene programada una gira de trabajo a Querétaro. El expresidente nacional del PAN, Manuel Espino, defiende el proceso de expulsión que robó el Comité Ejecutivo Nacional Panista, iniciado desde el lunes y turnado al Comité Estatal de Sonora, en una carta que envió a los medios de comunicación espionado que peleará ante su probable expulsión del PAN. El doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, aseguró que el gobierno federal debe tomar medidas mucho más duras en el largo plazo, ya que sacar de manera gradual la comida de chatarra solo significa seguir incubando la enfermedad de la obesidad y desprepeso infantil. La policía chilena dispersó con gases lacrimógenos y trozos de agua una manifestación que reunió en Santiago a cerca de 3.000 estudiantes que protestaban contra la agenda privatizadora del gobierno en educación y que finalizó con al menos 15 detenidos. Después de más de tres meses fuera de las canchas y con muchos kilos más que su ideal, el veterano delantero Ronaldo del Corinthians admitió por primera vez la posibilidad de retirarse del fútbol en diciembre próximo y no a finales de 2019 como había planeado. Alex Hintec interpretará la canción central de los festejos del Bicentenario, la canción El futuro milenario escrito por el cantante y por Jaime López será adaptada a diversos ritmos. Por mi parte es todo, mi nombre es Nayeli Olagues y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón. Ya estás enterado de lo más importante. Noticieros Garza Limón.